¿Contenta con este triunfo y el viaje a Mar del Plata? Sí, obvio. Este era mi último año y tenía que darlo todo. Y pensé que no clasificaba, pero es difícil, todo se puede. ¿Y ya fuiste a Mar del Plata o no? Sí, este va a ser mi último año, dos veces seguido. ¿Te gusta ir? Sí, me encanta. ¿Es lo que esperás todo el año? Sí, y además porque me quiero superar para llegar a los Juegos Olímpicos. Ah, querés decir, esto sigue entonces. Sí, porque a mí me dijeron que puedo llegar, pero tengo que esforzarme mucho más y tengo miedo, pero igual sigo. ¿Lo vas a hacer? Ajá, y quiero agradecer a mi papá que siempre está conmigo y a mis hermanos todos y a mi novia y a mis profes chinos. ¿A tu profes también se parece? ¿Un saludo a tu profes? Sí, a mis profes, sí, al chino, al aldo y a Pablo. Y va a hablar con la profe. Bueno, ¿qué sentís que Marianela nuevamente está en Mar del Plata? No, súper emocionada. La verdad que este año me integré y es un excelente grupo. Hay muchos chicos que son muy capaces, muy buenos. Y nada, contenta porque también tengo la posibilidad de dejar con ellos, por primera vez a los Juegos Nacionales de Evita y orgullosísima de todos los logros que se proponen y que pueden lograr cumplirlas. Acá lo bueno es que nadie pierda, ¿no? Exactamente, eso es lo importante, que puedan participar, que se divierten. Y que se podemos superar más. No perdemos, pero se superamos cada vez más. Por los entrenamientos no son fáciles. Traemos al Fajore, Marianela. Ah, bueno. La vez me olvidé del Fajore cuando me fui a Amor del Plata. Bueno, ahora no te olvidé, ¿eh? Sí, ahora no. Ahora voy a estar en la mochila. No, no. No, no.